En la primera mitad, el equipo no estaba bien, no estaba fresco con la pelota, no estaba dúctil, el rival le duró el balón mucho tiempo y nos hizo descender mucho, con lo cual no es partido fácil para nadie, pero para un 9 de estas características sí cabe más. Es difícil encontrar el momento de participar. De hecho, en el descanso, se lo he comentado, no es fácil el partido para un delantero de tus características, pero tú puedes no hacer un buen partido, pero sin embargo ayudarnos con el gol. Y mira, no hizo uno, hizo tres. En cuanto al número de goles, este chico nació metiendo goles, creo, ¿no? Morirá metiendo goles. Lo lleva, eso yo creo que no nos va a sorprender que llegue. Pero tampoco pasaría nada porque no llegara a esas cifras. Hoy también, al final, el primer gol lo asiste él, ¿no? Luego ha metido otra pelota profunda, no me acuerdo a quién, que ha acabado en situación de gol. Era una que ha bajado a recoger. O sea, al final, también está siendo importante en otras acciones que no son solo el gol. No sería justo tampoco reconocer a Erling exclusivamente en sus cifras. A mí si hay algo que me parece, ya no de ahora, sino de antes, yo admiraba más su inteligencia que sus cifras, curiosamente, desde que lo conocía en el Salzburgo.